Hola, mi nombre es Ana Gutiérrez, peruana migrante en Israel hace ya dos años y también comenzando mis estudios de doctorado de migraciones en la Universidad Hebrea de Jerusalén. También soy fundadora de Granadilla Podcast Peruanas Rompiéndola en el Extranjero, un espacio que comenzó como una forma de entender mi propio proceso migratorio y que hoy se ha vuelto también un espacio para crear redes de contacto y de apoyo entre las peruanas en la diáspora. Como primero es visibilizar la labor de la peruana migrante, qué está realizando en su nuevo país, en qué se desempeña, qué proyectos se está dirigiendo, cómo está viviendo su proceso migratorio. Es hora de visibilizar qué hace la peruana fuera del país. En segundo lugar, buscamos ser una fuente de información y de inspiración para futuras migrantes, que a través de las historias que escuchan en el podcast puedan prepararse para ese proceso migratorio, que consigan las herramientas, que consigan la experiencia necesaria para salir a comerse el mundo cuando decidan migrar. Y en tercer lugar, queremos brindar las herramientas y las capacitaciones para aquellas peruanas que ya salieron del Perú, que están en su proceso migratorio en nuevos países y que necesitan un acompañamiento también. Para esto contamos con el apoyo de diferentes agentes como OIM Perú y otros actores que creen en el proyecto de Granadía Podcast y respaldan sus actividades. Como espacio siempre estamos buscando diferentes peruanas migrantes que quieran contar sus historias y sus experiencias en nuestro espacio para apoyar a futuras migrantes. Pero también estamos en búsqueda de crear lazos y puentes con organizaciones con objetivos similares a los nuestros. Empoderar latinas, apoyar en el proceso migratorio a diferentes latinas y peruanas que salieron de sus países por diferentes motivos. Para ello, Granadía Podcast siempre tiene las puertas abiertas para crear colaboración, sea a través de episodios del podcast, sea a través de eventos, sea a través de talleres, sea a través de diferentes cosas que se puedan realizar en conjunto. Por último, los invito a que nos puedan visitar en nuestras redes sociales como Twitter e Instagram para enterarse de nuestras próximas actividades y las diferentes cosas que ya venimos realizando y que se vienen para el próximo año y que puedan escuchar otros episodios tanto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas de podcast. Muchas gracias y que se las sigan rompiendo donde están.